Buenos días, Haz. Preparada con la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo, platicar de este fenómeno que está afectando el Pacífico Mexicano de momento en Guerrero. Sí, una situación parece que no está tan difícil como el año pasado, según lo que se ha estado viendo a través de los medios nacionales. Estaremos actualizando, por supuesto, toda esta información de lo que ha estado registrando en el transcurso de toda la noche de este martes y las acciones que tendrá que realizar el gobierno federal y el gobierno del estado de Guerrero en cuanto a las personas que se puedan ver afectadas por esta situación meteorológica. Se intensificó muy rápido, Haz, el día de ayer, pero ya esta mañana se degradó a una tormenta tropical, pero estas precipitaciones continúan sobre todo en puntos del sur de la República Mexicana. De hecho, el día de ayer en redes sociales estuvieron circulando algunos videos en Oaxaca y sí eran alarmantes estas fotografías y videos. Sí, porque este fenómeno al parecer no desaparece, todavía sigue ahí generando alguna situación medio complicadita. Adelante con la información, Marisol. Muchas gracias, Haz. Pues iniciamos con todos los detalles, lo más actualizado. Usted ya lo sabe que desde muy temprano nos comparte el Servicio Meteorológico Nacional. Pues bien, platicar rápidamente acerca de la tormenta tropical John, que de momento se ubica a 100 kilómetros noroeste de Acapulco, Guerrero. Lleva rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora con un desplazamiento hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Y los estados principalmente afectados ya por esta tormenta tropical, pues son Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, que están teniendo lluvias importantes. Oaxaca, ya lo platicábamos el día de ayer, videos que estuvieron circulando a través de redes sociales, donde estas precipitaciones realmente estaban golpeando. Ya lo platicaba también de estas rachas de viento que al momento se registra de 100 kilómetros por hora con un desplazamiento hacia el noroeste. Como ya también se lo comentaba, va a una velocidad de 13 kilómetros por hora. Precipitaciones importantes para el día de hoy que va dejando esta tormenta tropical. Nosotros ya en los diferentes espacios de las noticias TVP ya le estaremos dando un seguimiento puntual hacia su posible, puede ser también evolución. John, al momento pronosticada una tormenta tropical. Y bueno, en sí, en la República Mexicana para el día de hoy, a pesar de que ya inició el otoño, las altas temperaturas todavía continúan en gran parte de la República Mexicana. De hecho, para el estado de Sinaloa y para el estado de Sonora, el pronóstico es que el día de hoy puedan superar hasta los 40 grados centígrados. Es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por nuestra nación. Tijuana al momento, 18 grados, una condición de cielo nublada, cielos completamente cerrados y despejado para Chihuahua con 20 grados centígrados, 22 para La Paz, Durango con 15. Ya en el sur de la República están estas condiciones de cielo nublado. Acapulco al momento, el termómetro es de 25 grados, 17 para Oaxaca, Tuxtla nos reporta 22 y la misma temperatura para Mérida y Yucatán. Nos concentramos en parte del estado de Sinaloa, en parte del estado de Sonora. El puerto de Mazatlán despierta con 25 grados, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, solamente se espera esta mañana una ligera capa de actividad nubosa. Tenemos alta la humedad al 94%, temperatura máxima 33 grados centígrados, pero con una sensación térmica que nos marca hasta los 40 por el día de hoy. En el puerto de Mazatlán, solamente un porcentaje, el 5% de presencia de lluvia y por la noche la temperatura a los 26. ¿Cómo iniciamos el día en Culiacán? Con 27 grados, cielos despejados y esta condición de cielo despejada se mantiene el resto del día. Se lo platicaba, estas altas temperaturas para el día de hoy en Sinaloa siguen superando los 40 grados centígrados. En Culiacán tenemos una sensación térmica de 42 en punto de mediodía. Ya no tenemos presencia de lluvia, solamente un porcentaje, el 4%. Y por la noche la temperatura desciende y nos reporta a los 24. En Guamuchil, nuestra pequeña actualización, 22 grados al momento, una condición de cielo completamente despejada esta mañana, que también se mantiene el resto del día, esta condición de cielo. Continúan estas altas temperaturas. El termómetro en punto de mediodía nos marca 38 grados centígrados sin presencia de lluvia. Y por la noche la temperatura nuevamente a los 22. Nuestro viaje también por Guasave, 22 grados centígrados, cielos despejados, alta la humedad al 91%, temperatura máxima 37 grados centígrados, con una sensación térmica que supera los 40 grados. No hay pronóstico de lluvia. Y por la noche la temperatura desciende hasta reportar los 22. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, la temperatura al momento es de 24 grados, cielos completamente despejados, alta la humedad al 87%, temperatura máxima para este punto del estado de Sinaloa, 36 grados centígrados sin pronóstico de lluvia. Y por la noche la temperatura 22. Veamos en parte el estado de Sonora. Es importante también actualizarnos en los diferentes puntos. En Abujoa despertamos con 21 grados, cielos despejados, la humedad aquí al 71%. Temperatura máxima para este punto 39 grados centígrados. No tenemos presencia de lluvia. Y por la noche la temperatura desciende hasta reportar los 19. Como iniciamos el día también en Ciudad Obregón, 25 grados, cielos completamente despejados. Y esta condición de cielo también se mantiene el resto de esta jornada. Temperatura máxima superando los 35 grados con una sensación térmica que casi alcanza los 40. No hay presencia de lluvia. Y por la noche la temperatura 24 grados centígrados. Nuestro viaje también por Guaymas, 26 grados al momento, cielos despejados. Aquí la humedad que nos arroja el 56%. Temperatura máxima 34 grados centígrados. Solamente tenemos un porcentaje del 10% de presencia de lluvia. De hecho, por la tarde están pronosticados cielos completamente despejados. Y por la noche la temperatura sigue superando los 30 grados centígrados. Por último, en la capital, en Hermosillo, 23 grados al momento. Una condición de cielo soleada que también se mantiene el resto del día. Aquí la humedad nos marca el 56%. Temperatura máxima 42 grados centígrados. Continúan estas altas temperaturas superando los 40 grados centígrados también para el estado de Sonora. En Hermosillo el día de hoy no se esperan precipitaciones. La temperatura por la noche nos registra 21 grados centígrados. Y continuamos rápidamente con nuestra dinámica, la dinámica turística, la dinámica del pronóstico, el tiempo, JAS. Amigos de las noticias, un punto muy bonito, muy característico, sobre todo por estas piedras del estado de Sinaloa. Esperemos que las personas se comuniquen, JAS, y sobre todo que nos manden las fotografías. Un sitio arqueológico muy bonito de este punto de Sinaloa. Esperemos que las personas lo cuiden, porque ya sí se habían estado haciendo algunos señalamientos de que había personas que acudían a este lugar y desafortunadamente arrojaban basura, incluso estaban tallando las piedras, estas rocas. Entonces las tenemos que cuidar porque es patrimonio cultural y atender las recomendaciones que emiten los expertos y poder disfrutar de este hermoso lugar que nos regala también la naturaleza. Por eso está abierta nuestra línea de WhatsApp 6674-199948 para que participe con nosotros. Más adelante, JAS, daremos a conocer el nombre de las personas y por supuesto el pronóstico extendido también. Así es.